Cuando veas esta carta Estaré ya muy luego Las estrellas en la noche Arrumbraré en mi camino Lloraré como un niño Por verme y tu cariño Cualquiera llora ¡Pelo Pai! Cuando veas esta carta Estaré ya muy luego Las estrellas en la noche Arrumbraré en mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Lloraré como un niño Lloraré como un niño Lloraré como un niño Lloraré como un niño Y tu aler Mi canta final Con tu vida Quiero cumplir el juramento Oh, 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 oh ¡Ve pa' cada vez! ¡Pero mamito! ¡Pabimí, cucu! ¡Y aquí vamos Palabrador! Palabrador ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! Adiós amor, adiós Miguel Le tengo al Señor que seas feliz Y tú hable mi canta final Adiós amor, adiós Miguel Le tengo al Señor que seas feliz Y tú hable mi canta final Adiós amor, adiós Miguel Adiós Saludos para el hombre de la montaña Adiós amor, adiós Miguel Le tengo al Señor que seas feliz Y tú hable mi canta final Que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós Miguel Le tengo al Señor que seas feliz Y tú hable mi canta final Y tú hable mi canta final Que no cumplí el juramento Y tú hable mi canta final Y tú hable mi canta final Y tú hable mi canta final